bueno antes de empezar con el vídeo le voy a enviar unos saludos para Saban y Amy también una Sauda, Sao para Melody Kawai también para Kirito y por último a Diego y Darío ahora podemos comenzar con el vídeo bueno hola el presidente del canal y hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez de M3H2.11 en un nivel llamado Sadness by Daniel de Leseya practiqué el nivel vamos a ver qué sale un saludo 2 un saludo 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!